Yo creo que es una señal que yo considero de algún grado permisiva porque deja establecido que en la justicia cuando uno quiere ver la ciudadanía a personas que han estafado gravemente al Estado a través de las irregularidades conocidas finalmente es una estadía, una pasadita por la cárcel, por Capitán Llaver pero no es lo que uno esperaría, entendiendo que todavía la condena no está hecha pero creo que la señal potente que se dio hace semanas atrás se debilita de algún modo cuando vuelven a la cárcel de oro que son sus hogares creo que eso irrita a la ciudadanía porque espera más drasticidad y más definición en esto con todo el respeto que me merece el juez que ha tomado esa decisión pero creo que debiéramos ser mucho más implacables respecto a la persecución de esos delitos